Nos preguntaba recientemente un niño en los comentarios, nuestro amigo Luis Alfredo, que qué tienen los camellos en la joroba. Y me parece una pregunta muy curiosa y que tiene que mucho que ver con la alimentación, en especial con la hidratación. Por lo tanto, os vamos a explicar en este vídeo, en primer lugar, la diferencia entre camello y dromedario, quién tiene una joroba y quién tiene dos y por qué. Y a partir de ahí os explicaré para qué sirve la joroba, qué hay dentro de la joroba y por qué a veces veis que las jorobas, tanto de camellos y dromedarios, a veces están rectas y a veces están completamente caídas hacia un lado. Es un fenómeno muy curioso que os vamos a explicar también en este vídeo. Mirad, cuando hablamos de animales con joroba, pues evidentemente pensamos en los camellos. Pero os tengo que diferenciar que llamamos camello a todo y en verdad no todos los que llevan joroba son camellos. De hecho, tenemos por un lado los dromedarios y por otro lado los auténticos camellos. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian básicamente en que el camello tiene dos jorobas y el dromedario dentada tiene una. Además, su origen es completamente distinto. Son dos animales desérticos, pero de dos desiertos que están súper alejados uno de otro. Los camellos proceden básicamente de las zonas desérticas de Asia Central, mientras que los dromedarios proceden del desierto de Arabia. Es decir, la clásica imagen de Lorenz de Arabia subido en un camello, en verdad no es un camello, es un dromedario. También se diferencian en cuanto al tamaño. Por ejemplo, un camello puede llegar a medir hasta dos metros de altura. En cambio, el dromedario se queda alrededor de un metro y medio. Esto es bastante, no os parezca que no, es bastante altura. Y hace que también el peso sea distinto. Por lo general, el camello es bastante más pesado que el dromedario. Algo también importante es la diferencia del pelaje. Por lo general, el camello tiene el pelaje largo. Porque en las zonas del centro Asia, donde es originario, sí hace mucho calor durante el día, pero hay épocas del año donde esos desiertos son tremendamente fríos, aparte de ser fríos también por la noche, y necesita un pelaje largo para protegerse de esas vagas temperaturas. En cambio, el dromedario vive en una temperatura mucho más estable. De hecho, que sea, por eso, el pelaje del dromedario mucho más corto. Y en cuanto al carácter hay también una clara diferencia. El camello es mucho, mucho más tranquilo que el dromedario. Muchísimo más. Tiene mucho mejor carácter, no es tan agresivo, y es mucho más dócil para el transporte antiguo que se hacía con el de mercancías. Y ahora viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y eso de la joroba, eso qué es? Pues la joroba no es más que una protuberancia, básicamente, formada única y exclusivamente por grasa, por tejido adiposo. ¿Y por qué tienen tanta grasa acumulada en las jorobas? Porque es una forma no solamente de almacenar energía, sino también, mediante el ciclo de Krebs, que es un ciclo metabólico que no vamos a entrar ahora a comentarlo mucho, transformar esa grasa en agua que me he liado. ¿De acuerdo? Digamos que es como si fuese una cantimplora, que el animal, cuando lleva días sin comer, de ahí se alimenta, pero al mismo tiempo, gracias a esa joroba, también se hidrata. ¿Y qué ocurre? Pues cuando el animal lleva una temporada sin comer o comiendo muy poco, eso que van en largas caravanas por el desierto, que habéis visto en muchas películas, las jorobas poco a poco se van vaciando de grasa, se van vaciando, se van vaciando, y se inclinan, parece que se hayan caído. En cambio, en cuanto el animal vuelva a comer y vuelve a beber, eso vuelve hacia arriba. Es un fenómeno curioso, característico tanto de camellos como de dromedarios. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.